Nacho, segunda vuelta en Abu Dhabi, bajo par, corte pasado de sobra y bueno, poco a poco cumpliendo algunos objetivos por lo menos. Sí, evidentemente el primer torneo del año, conseguir estar el fin de semana es uno de los objetivos, nunca sabes después del parón navideño cómo te vas a encontrar. Y bueno, como te comenté ayer, la verdad es que la vuelta de ayer fue en resultado probablemente peor de lo que fue el juego. Pero bueno, lo conseguí arreglar al final y quizá hoy ha pagado dividendos, ¿no? Y el juego ha sido parecido, las condiciones eran mejores y he conseguido aprovechar para terminar Abu Dhabi. Nacho, tú que te sueles explicar muy bien cuando te hacemos este tipo de preguntas, saca el bisturí y por favor, van pasando por aquí jugadores y todos decís lo mismo, ayer más todavía. Este campo está muy cabrón, si se me perdona la expresión, ¿qué tiene este campo? Cuéntanoslo. Bueno, tiene un poco de todo. Creo que cada año está más estrecho, las calles son muy muy estrechas y además tengo la sensación de que las han cortado en dirección hacia el Tí, es decir, de la calle al Tí, con lo cual es muy difícil conseguir que la bola ruede, la bola bota y se queda porque bota en contra de la hierba. Y eso hace que hoyos que normalmente no eran tan largos se hacen más largos porque no consigues hacer nada rodando. Y es difícil coger las calles por lo que te he comentado. Al mismo tiempo el RAF está, no diría de US Open, como ha estado algunos años aquí, pero sí lo suficientemente duro como para que la mayoría de las veces no puedas llegar a green. Y los greens están duros y muy rápidos, con lo cual es la combinación perfecta para que, bueno, para que el que juega bien realmente tenga mucha ventaja. Hombre, es US Opencito, ¿no? Sí, sí. El que juega bien puede hacer pocas porque los greens están muy bien, están muy rápidos y están muy duros, pero... O sea, es un cúmulo de circunstancias que hace que yo creo que el que gane el torneo es porque ha jugado muy bien esta semana. Y para acabar, ¿tu juego en la línea de ayer, es decir, bastante solio, bastante bien? Sí, está bastante bien. Ha habido un trabajo en el invierno que, bueno, era necesario. La verdad es que no termine el año pegándole demasiado bien y ese trabajo ha dado sus frutos en prácticas. Pero bueno, venir a un torneo siempre es probar, a ver si realmente eso que funciona también en prácticas también sale en torneo. Y afortunadamente las sensaciones son muy buenas, necesita tiempo de asentarse, pero el conseguir hacer bajo par en un campo como este implica que se va por buen camino. Bueno, Nacho, para acabar ya ahora sí que sí, de verdad. No, es que comentabas que has estado trabajando duro, una serie de cosas este invierno, por vigésima temporada consecutiva como profesional, porque este año 2013 cumples 20 años de profesional, ¿no? Puede ser. Son tantos que se me han olvidado ya. Sí, ¿no? ¿De verdad no te aclaras? ¿No lo sabes? Hombre, si lo pensaras seguro que sí. Fue en el 93, ¿no? Claro, sí, pues 20 años. Sí. ¿Y en qué mes se cumplen? ¿Cuándo te hiciste profesional, te acuerdas? Yo creo que fue febrero. Yo creo que fue febrero. Ya, estamos ya, ¿no? Sí, dentro de nada. Vale, ¿y has trabajado, se puede decir, este invierno con la misma ilusión que aquel invierno del 92 al 93, o no? Hombre, no, las motivaciones van cambiando. Eso no quiere decir ni que haya más ni que haya menos. Evidentemente, cuando eres un niño y tienes la ilusión de a ver si consigues hacer algo en el mundo profesional, pues las motivaciones y las ilusiones son otras. Ahora que, bueno, la carrera ya está un poco más dilatada y que tengo una cierta experiencia, evidentemente quizás estás más encuadrado en lo que realmente quieres y en lo que realmente es quizá difícil, pero alcanzable. Ahí es donde estamos trabajando. Muchas gracias, Nacho.